Emanuel Moriarty es uno de los pilotos que intentará este fin de semana entrar dentro de los tres de último minuto. Hablamos con cada uno de ellos, con los que tienen posibilidades, y los que por ahora están adentro, y esto es lo que nos decían. Entrar dentro de los tres y no tener chance en matemática para ir en búsqueda del campeonato, es como lo mismo. Pero bueno, nada, se perdió en dos fechas importantes, muchos puntos, por distintas roturas. Lamentablemente, y bueno, ahora es tratar de andar bien y tratar de terminar con el número más chiquito a fin de año. Hay que esperar en la carrera, tratar de sumar buenos puntos, entrar, y aunque sea quedar con una chance en matemática en la última, que da puntaje y medio, estaría bueno, se puede. Estamos pensando en eso, vinimos pensando en eso, haciendo cuentas, pero bueno, la verdad que más que eso, pienso en pelear el campeonato. Siempre y cuando tenga la chance o la posibilidad matemática, soy consciente que estoy muy lejos, estoy a 40 o más de 40 puntos, pero tengo posibilidades, así que trabajamos para eso. Si bien soy consciente y estoy pensando en entrar en los últimos tres de minuto, estoy pensando seriamente en que puedo estar competitivo en La Plata, como lo estoy acá, y quizás poder pelear por el campeonato. ¿Cuánto significaría para vos entrar dentro de esos tres de último minuto? Es importante, es importante porque si bien a nivel números para pelear el campeonato realmente va a estar difícil, pero el hecho de llegar una vez más con posibilidades matemáticas sería algo bueno, ¿no? Así que, bueno, a trabajar para eso. Sería muy importante porque teniendo un buen resultado acá, tenemos buenos puntos que hemos acumulado durante la Copa de Oro, estaríamos quinto o sexto para ingresar. Bueno, obviamente que estaríamos a 50 puntos de los dos punteros, como es Agustín o Facundo, pero bueno, ahora lo que me preocupa es el funcionamiento del auto para revertir para mañana. Desde que quedamos fuera de la Copa, queríamos entrar en los tres de último minuto, fuimos teniendo carreras algunas mejores y otras no tanto. La carrera pasada no fue buena, no nos trajimos buenos puntos, y eso nos separó un poco de la lucha. Si bien hoy estoy primero de esos tres, de nada sirve entrar teniendo poquísimas chances, ¿no? Así que el objetivo es andar bien, tratar de estar en los primeros lugares y con eso tener chances concretas de pelear en la última. Si no, es solamente como la sopa de Poroto, ¿no? ¿Sabés cómo es la sopa de Poroto? ¿Cómo es? Candidato al pedo.